Pero tengo que hacerlo, tengo que ordenar el desastre que está en este zapatero Bueno, tenis zapatero y bolsero, bolsicero ¿A dónde pongo las bolsas? Pero ahorita vamos a sacar todo y de paso vamos a hacer el video a ver si encuentro money money en mis bolsas Yo he visto que está en este video y la gente encuentra un montón de dinero y yo me quedo ¡De verdad! ¿Encontraron que ese dinero? O sea, yo un peso que pierda y yo ¡Ah! ¿Dónde puse mi pesito? ¿Dónde está mi dólar? Así que vamos a empezar aquí a sacar las bolsas, si me ven del lado no se asusten porque parezco... O sea, sí tengo cintura, sí tengo cintura, no tengo cintura Vamos a empezar por el que traí ayer Y aquí hay papeles, papeles, nombre, más papeles, lapicero ¡Ay! Sí encontré, espérense, encontré monedas Pero, ¿cuentan como dinero? Pues sí, ¿no? Miren, puras monedas ¡Encontré uno de a 20! ¡Ah! Pero ese sí me acuerdo, este fue el que le quitas a sillas Porque me pidió un juguete y luego quería que se lo pagara con mi dinero Y ahí le regalé el dinero ¡Se lo cobré! Entonces voy a seguir por esta que aquí escuché un montón de chuncheros Y algo tiene que haber Desinfectante Juguete Recibo Tairena Tairena Protectar solar Liguitas para el cabello Una ketchup ¡Ay! ¡Ah! Encontré mil clothes que tanto me gusta y que se me había perdido Pero ni un mugre sentado que no pongo por este Aquí no creo que haya nada tampoco ¡Ay! ¡Solo papeles! ¡Ni un peso! ¡No puede ser! Vamos a ver en esta ¡Qué excepción! Un recibo ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jajajajajajaja! ¡Aaah! ¡Uno, dos, tres dólares! Vamos por la siguiente Vamos a ver ¡Ah! ¡Aaah! ¡Un pincho recibo nomás! Un recibo, un besito por acá No nomás recibo ¡Uy no! ¡No me gusta cuando no encuentro nada! ¡Ése pa' yo! Tengo un centavo acá No tengo nada yo caramba Más pelada ¿Por qué? ¿Por qué? No dejo plata ¿Recibo? Basura No puede ser posible No puede ser Ni un recibo siquiera Yo creo que yo no uso nunca los bolsos De verdad comienzo a pensar eso Porque es que no encuentro nada Ponte nomás sendavitos Quiero dinero de verdad De verdad que que fracaso conmigo Vean, lo encuentro sonido en el niño Una papita Ah mira Al menos encontré un dólar Encontré un dólar Y encontré una esclava Que creí que había perdido Al menos encontramos eso Y encontré un labial Que también creí que había perdido Y que me encanta Recibos, una pulsera de Sophie Y Más basura Ni un centavo Ni un recibo Nada ¿No tiene nada? ¿Es verdad que no tiene nada esto? Yo sabía que no me encontré Pero tenía la esperanza Que siquiera el duende Me lo pusiera ahí Ah mira Me encontré otro labial Que había perdido Y las pastillas de planificar Que no iban acá Sino acá Aquí no hay absolutamente Nada tampoco Mira este ni siquiera Lo voy a abrir Porque este es nuevo Y no va a haber nada Mira acá nomás Hay pura basura Juguetes Un patito Un pepejugo Una prueba de lo señor Una media ¿Qué hace la media? No hay Ni un peso Ah miren Este encontré Un lip gloss Me encantan Miren todos los Yo creo que mis favoritos Son los gloss Porque vean todos los que he encontrado El último Recibos Y muchas monedas Para la alcancía De mi hijo 24 dólares 4 lip gloss Muchas moneditas Y mi pulsera Que creí que había perdido Bueno estos Me di cuenta Que ni para perder dinero No sirvo Pero eso es bueno Eso quiere decir Que no No soy muy descuidada Con el dinero Entonces Pero yo quería encontrar plata ¿Qué pasa?